Comenzamos tu jueves, tremendo jueves, que no termine tu jueves. Casi, casi fin de semana. Toma con tu calor, ¿ah? Tanto que cantan esa canción, tírame el calor, tírame el calor. Ya, pero ya tiene su calor. Ahí está. Caminabas una cuadra y estabas bronceadas hoy día. De todas maneras. Claro, ¿no ves? Claro, sí, por supuesto. Caminas un paso y estás negro, ya bronceadísima. Antoine Crespan y Codín, jugadores del Atlético de Madrid, son compadres, ¿ah? Claro, son compadres, sí. Y es el camarín de la U, en el cumpleaños de Patrick, Zup Zup. Pero se me refería a perder el vuelo, a perderme. ¿Qué pasó? ¿A perder el vuelo? A que no me encuentres. Ah, pues, ah, eso te pasa por tomar taxi. Peña. Buena música, sobrino. Peña que juega en el Dondela. Kylian Mbappé. Tú doble, tanquecillo. Tienes pinchada. No, yo soy el doble. Claro, más o menos, el triple. No, Mbappé, aparte Mbappé, ¿sabes qué? Gané como 100 millones de euros al año. Ah, seguro la vida. Pero claro, imagínate, ¿no? Y dieta y entrenar sano. Claro que sí. ¿Entrenar sano o no? Es que estaba volviendo muy, muy rico. Esa acá hay tan regia siempre, ¿no? Sí, claro. Regia. Sacándose la música. Los editores, los editores la adoran a esa acá, ¿eh? ¿Qué dices? Claro. A ver si un día la traen al programa, pero los editores también. Su novio la dejó y hay que cuidar. Y el chico le falló y por eso se va a rompear. Arcoiris, miren qué color está. Ahí estoy con y... Qué hermoso ese arcoiris. Oye, qué hermoso. Fucha, nunca había visto un arcoiris. No, acá no se ven muchos arcoiris. Lucina, niña. Buenos días. Jordi, ¿tú has jugado eso? No, nunca he tenido oportunidad de jugar. No sé cómo se juega. Pero cuánta paciencia tienes que tener para esperar a que Jerry... ¿Sabes? Uno, dos, tres. Siempre. Esa se la dice a ella, ella, que se cree que por ella, ella, puede robarme todo lo que nunca tuvo ella. ¡Alianza! ¿Qué haces a que Alianza? ¿Cómo que yo... ¿Qué hago acá? Porque soy hincha de universitario. El mejor partido que hay para Alianza Lima, 118 años. Si por si acaso no lo sabías, es más o menos con tu edad, porque mírate la cara que tiene esta vincha. Sí, ya por ahí estamos. ¿Qué pasa? Que tengo ovejez, Prima. Perdóname, pero yo hablo solamente con mujeres hermosas. ¡Ay, la comienza! Por mi Alianza hago todo, 118 años, qué rico hemos cumplido. ¿Sabe mentir, Vilches? Óigame. Gracias, Vilches. Rami, tienes que tener cuidado con Vilches. Tres, una, por el corte que está... ¡Iji! 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 No, no, ¿qué pasa? Estás triste, hijo. Tienes enamorada. ¿Te gusta Romina? No, dice. ¿Tú sabes cuál es el parí que anda mal del estómago? ¡Guay! Guatemala. ¡Ah! Es inseriente todo. ¡Moni! 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 ¡Qué bonito! Nos encontramos por acá, mira, una chica linda, hermosa. Parece una actriz de novela. ¿Qué se siente estar al lado de una mujer tan bonita? Alegría. Oye, vuelve a la vida, vuelve a la vida. Se le nota alegre, sobre todo. Se va a meter un gol, pero el gol con Agra. Gritas gol y haces... A ver, así, así. Así, así. ¡Ah! ¡Ah! ¡Uno, dos, tres! ¡Ah! ¡Ah! Este es un cóndor, entreverado con un gallinazo. Usted ha venido con su peilau torta. ¡Cachay! 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 No es su hermana, porque tienen el mismo pelo. Tu hermano, igualito. A ver, a ver, a ver. A ver. ¡Igualito! ¡Cachay! 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 ¡Muni! ¡Echa! ¡Muni! ¡Eso! ¡Cachay! ¡Eso! ¡Cachay! ¡Ey! 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 ¡Oye, grita esto! ¡Ah! Estuvimos con el gran Leao Boutrón. Alianza en el campeonato, ¿está para salir campeón? Sí, mira, comencemos como que siempre una exigencia, como tú bien dices, ¿no? Pero después termina enero y comienza febrero y dices, ya a ver, ¿qué se contrató? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Qué posibilidad hay? Algunos años dices, oye, vamos a luchar, pero bueno, me parece que este equipo está fuerte, ¿no? Cristal, no sé, como el año pasado, ¿no? Comenzó volando, hoy está. De comienzo a que te das cuenta que Cristal va a ser duro. Y este año, la sensación creo que es que se ha reforzado muy bien el equipo. Y que ciertamente debemos estar junto a Cristal, me parece que la U y Melgar y por ahí otro equipo que aparezca, tenemos la posibilidad de luchar al campeonato y por qué no llegarlo, ¿no? ¿Y a ti te gusta otro deporte aparte del fútbol? Sí, o sea, yo puedo ver tenis, no es que juegue, practico de vez en cuando tenis. Ok. Me gusta el básquet, pero ya las finales, o sea, no es que me coma toda la temporada. El fútbol americano me llama la atención, sin conocer todas las reglas, porque le pregunto a Omar, ¿no? He tratado de ver las reglas, pero me gusta todo el espectáculo que hay, más en las finales. El partido del fin de semana, hay muchos que lo relacionan con la final del año pasado, ¿se piensa en eso en la semana? A mí no me sufiere nada, ¿sabe por qué? Porque nosotros creo que jugamos una final terrible, Cristal lo ganó bien, justo campeón. O sea, ahí no hay nada que decir, nada. Y pase lo que pase el día domingo, no hay nada que tenga el campeonato cristal. Claro. Entonces, no lo veo como revancha, lo que sí creo que es un partido lindo, siempre he jugado por los partidos que salen, son un lindo. Entonces, a tu rival directo, si le puedes ganar el segundo de ventaja, va a ser súper importante, ¿no? Claro. ¿Eres cabalero, no? Solamente con entrenamiento, ¿no? Bueno, por ahí me ha tocado que he jugado con un par de guantes, dos o tres partidos, y en dos me han anotado, ya lo paso para entrenamiento. ¿Solo con los guantes o con los zapatos también? No, los zapatos que me queden bien. ¿Cuántos guantes le regalaste a Galicia cuando estaba chivoso? La verdad que no me acuerdo, pero siempre, bueno, en la medida que podía yo regalaba. Hicimos muy buena relación de Cristal, de San Martín, que era muy joven, pero, ¿no? Y hasta ahora, la verdad que ahora la estamos pasando súper bien. No sabemos quién va a jugar el domingo. Yo, como se lo dije a él, en diciembre, cuando ya nadie sabía la noticia, yo hablé con él y yo sabía que iba a venir. Le dije, Pedro, juegues tú, juegues yo, lo más importante siempre va a ser el escudo que llevas en el pecho, el nombre que llevas en la espalda. Claro. Entonces, a mí, al menos, con 41 años jugando a fútbol, el equipo que yo quiero, no me molesta. No, no, no. Lo juego, voy a tratar de hacerlo como lo vengo haciendo. Claro. Con la presentación, como con el boy. No juego, lo voy a apoyar a Pedro y voy a hinchar como cualquier otro dicho y estar atento. Pero, pero si tú estabas seguro que traían a Galese, ¿lo pensabas para renovar o no? No, ¿sabes por qué? Porque, como te digo, es difícil jugar hasta los 41 años, ¿no? Ya. Y tú querías que sea Alianza. Sí, yo quería que sea Alianza y no me ha dado problema, o sea, no, no, no. Nunca puse en duda eso, ¿ah? Nunca puse en duda que podía yo no renovar con Alianza. A pesar de que un par de equipos se acercaron y hablaron conmigo. Ya, 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 espera. Leao Butrón tiene 41, ¿correcto? Sí. Está pleno, tapa, tapa bien, está entero y todo. Lo del retiro seguramente está pensado en, no sé si en este, en el otro, o en el momento que tú decidas, porque nadie tiene por qué decirte cuando te vas a ir. Pero cuando eso ocurra, ¿vas a ser técnico, vas a ser manager, vas a ser director deportivo, quieres ser gerente de un club, quieres ser presidente de un club, o quieres sentarte con el tanque y con el Checho y Coqui a hacer un programa de televisión? Ojalá que tenga todas esas posibilidades para poder escoger. Lo que sí, si tú me das prioridades, yo sí quisiera ser presidente de un club, ¿no? No técnico. Tengo el título de ***, terminé ***, estudiar para técnico, he terminado gestión deportiva, he terminado ***, he terminado en CIES en la Universidad de la Administración de Deportes, ¿y *** también? ***, terminé negocios internacionales que no tiene nada que ver con el fútbol. ¿Y todo todo también? Claro, ***, terminé negocios internacionales en el 2016. ¿Y cómo dicen que los jugadores no estudian? No, sí hay tiempo, sí hay tiempo, sí hay tiempo. Bueno, también putrón con ***. Con esa cabeza y nada. También que sea, también hay cuatro cheques, ya, tienes tiempo para estudiar también. Sí, he estudiado, he estudiado todo eso, entonces yo creo que me he preparado para lo que viene, y bueno, en realidad soy el presidente de un club, ¿ah? ¿Sí? Claro, de que está inscrita la Federación Verano de Fútbol, en el Olímpico se acababa ya del equipo. Ya tengo ahí cinco o seis años ya, bueno, comencé como tesorero, ¿no? Porque el presidente creo que era cachete. De ahí también apoyó Jan Ferrari, apoyó Fittorito Mesa Cuadra, entonces mi camino creo que va más por ahí, ¿no? Espero que se pueda hacer. ¿Qué más y nos vamos? Escuchen a Cristiano Ronaldo. Vamos en directo, Raúl. Esto fue después de la derrota de la Juventus en el Atlético de Madrid. Yo tengo cinco Champions, Atlético cero. Así de simple, así de sencillo. Y Kylian Mbappé se mandó con una de estas, ¿ah? Fíjate, ¿ah? Vaya. No. ¡Ajá! ¡Bueno! Lo agarró de Gil. ¡Mira, mira, mira! Ahí está. ¡Ajá! ¡Gachita! Sí, claro, guachón. Bueno. La real guacha. Hoy vino Raisa Cucho. Y en pantallas tienen además a su prima. A mi prima hermana, exacto. ¡Qué churra! Que fue novia de Cristiano Ronaldo. Ah, ¿verdad, no? Claro que sí. Fueron pareja durante mucho tiempo. Fueron tiempo, ¿no? Claro. Más o menos como tú un beso, ¿ah? Este... Bueno, Irina Shaito. ¡Eh! No la quemes a la ropa. No, yo estoy... No, pues, ella con sus estudios. ¡Claro, claro! ¿Ves? ¡Claro! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al Show del Fútbol. Gracias por esperar hasta esta hora para ver el programa. Le mandamos un abrazo a toda la gente que nos sigue. Además, en las redes sociales. No se pierde una emisión del Show del Fútbol. Les mando un abrazo a todos. Y ya saben, el domingo ya salió, después de la reunión entre Sporting Cristal y las autoridades, el domingo se juega solo con hinchada de Sporting Cristal en el Nacional. Domingo, 4 de la tarde, Cristal Alianza, solo con hinchada del Sporting Cristal, porque intentaron un acuerdo con Alianza. No se dio porque Alianza respondió, ¿no? Que ellos tenían que ver con la gente que compraba bonos, con la hinchada de Alianza que designa la tribuna norte como una tribuna familiar y por eso no se la podían brindar a la gente de Cristal para el partido de vuelta. Entonces, se juega solo con hinchada del Sporting Cristal. Y, conde, el domingo transmitimos fútbol, ¿no? ¡Ay, ay, ay! Domingo, 1 de la tarde. ¿Qué hay? 1 de la tarde del domingo. ¡Qué cosa! Deportivo Municipal, Anti-Alianza Universidad, partidazo en las pantallas de la tienda. Domingo, 1 de la tarde, Municipal, Alianza Universidad. La gente no ha visto Alianza Universidad todavía. A Muni, lo vieron en Arequipa, le metió de casa a Melgar, así que a Muni se viene con todo. Domingo, a la 1, Muni, Alianza Universidad y por la noche. Espera, espera, espera. Papi, levanta la música de nuevo. Domingo, 11.30 de la noche. Pasión por el fútbol, por Latina. Y a continuación, la señorita Romina Viñolo nos va a contar quiénes formamos parte de las emisiones domingo, 11.30 de la noche, de Pasión por el fútbol. Romina Viñolo, Pasión por el fútbol, ¿con quién? Pasión por el fútbol, con el tanque, sí, con Checho y, por supuesto, nuestro gran amigo, Coqui González. Mira, está bien que el lunes hayas inmuneado a Coqui González, si no te acuerdas su nombre, pero no es para que estés gritando. Acá no se grita, ahí está el micrófono, no se grita. Ok, pero hayas escuchado, estás ahí al fondo, creo. Ah, sí te escuchó, sí te escuchó. Bueno, ahora sí, Romina Viñolo, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, estamos jueves, ahoritito ya estamos a fin de semana, ya. Y la gente quiere ver los partidos que se vienen este fin de semana. Y la gente ya sale con pelota dominada. Ya, por supuesto. Y ya salen las utilidades. Y nos van a ver en la previa. Claro que sí. El domingo, tranquilo, mucho, tranquilo, chicos. La gente se vuelve loca. Y a la previa va ahí Romina Viñolo. Ahí vamos a estar. Van a estar en cuál, ¿cuándo? En el Cristal Alianza y en el U Pirata también. En el U Pirata. Mañana van al Universitario Pirata, Romina Viñolo, con Cachay. ¿Cómo le va Don Pedrito, no? ¿Quién es hoy? Wilmer Cartagena. Ay, cómo nos hemos confundido. Sí, me parece igual, pero soy Wilmer Cartagena. No canto, pero encanto. Ay, ay, ay. Señor Wilder, ¿nos puede contar un chistecito de adelante nomás? Por supuesto que sí. Dicen dos viejitos, estaban conversando. Mi hijita le dice, mi amor, cuando uno ya llega a cierta edad, somos como el cóndor. Como con del cóndor, con dolor acá, con doblar aquí. Yo pensé que como el cóndor, nuestro productor. Me pensé lo mismo. Bueno, ahora sí le voy a presentar, este, Don Wilder, le voy a decir ahora. Ahí está. Don Wilder. Sí, le voy a presentar. ¿Por qué se cambian de lado? Es que era su posición inicial, la cuchita se puso ahí. Claro, yo era aquí, era aquí. Escúchame, Romina Viñón lo tiene, ¿cuántos programas? Cinco programas, ¿no? Siete programas y ya, ya, ya busca su cámara. No, es mi cámara, dice, yo no quiero la otra cámara. Ya, ya, Saavedra, a ver si viene la próxima semana. Bueno, este, ahora sí le voy a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Ella ha llenado de color el estudio, hoy con nosotros en el show del fútbol. Ella, atentos, atentos, cucholovers. Porque ella tiene su fans club, que se llaman los cucholovers. Raiza, cucho. Cucho, cuchito. Hola, cuchito. Buenas noches a todos en casita, ¿verdad? Gracias por la invitación, gracias a los cucholovers por siempre seguirme. Y feliz de estar aquí un jueves con ustedes. Oye, qué bacán tu peinado. Gracias. Y eres un lente, cuchito. Hoy día es que hace un calor terrible. Dije, no, en el set también debe hacer mucho calor. Entonces dije, no, con lentecitos, con lentecitos. Cuchito, cuchito. Y en respuesta al look que usted ha traído hoy, con el que ha impactado, a toda la gente que ve el show del fútbol por Latina. Gracias, gracias. El señor, el señor Wilder, Wilder, ¿no? Wilder Cartagena. Le quiere dedicar unas palabras. Por favor. Yo le pido, yo le pido nada más. Maravilloso. Espérate, maravilloso. Yo le pido nada más al DJ que ponga una música acorde. Gracias. Todo tuyo, cuchito. Eres, mírame bien, concéntrate bien, mírame bien. Eres una chica linda, maravillosa. Pareces una deportista, en verdad. Si quieres salud y energía, bésame tres veces al día. ¿Quién le está? Romy, por favor. No, no, no. No estoy segura de eso. No, 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 pon orden, amigo. Espera, ¿algo que decir, cuchito? Estoy muy halagada, de verdad. Pero, Romy, por favor, pon orden aquí. No, Romy, no tiene que poner orden. Romy, primero tiene que poner orden en su celular y después poner orden. Claro. Bueno, yo les cuento. Tenemos hoy el placer de contar como director con el mejor director de televisión del planeta. ¿Con quién? No, mentira, mentira. Tengo el mejor director de Latinoamérica, tengo el mejor director de... Ya, el mejor director de América también tengo. Y el mejor director del planeta. Claro, por el planeta. De la galaxia. Y tan que sí. El mejor director se llama Ángel Rojas, mi referente. ¿En dónde, tan que sí? Espérate, de la puerta del canal para la calle, mi referente. Un caballero, un caballero. Bueno, Angelito, por favor, la tribera show. La tribera show te puede hacer ganar la camiseta de la Alianza Lima. Tienes que responder a la siguiente pregunta, Raizacucho. ¿Cuántos goles hizo Wilbert Aguirre ante estudiantes hace nueve años? Responda correctamente en la Robert Show del Fútbol Oficial, se puede llevar la camiseta de Alianza Lima. Así que ya sabe, responden a Robert Show del Fútbol Oficial, se puede llevar la camiseta de Alianza y también tendremos entradas para Cristal Alianza. Ya sale la publicación en el Instagram del show. Atentos a la Robert Show del Fútbol Oficial. Ya sale la pregunta, hijito. ¿Y cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿cuántos goles le hizo Emanuel Herrera a Alianza Lima en el 2018? Responda correctamente, se puede llevar entradas para Cristal Alianza Lima. Y en la Robert Show del Fútbol Oficial. Claro que sí, ¿algo antes de la pausa? Un chistecito tal vez. No, para después. Un chistecito, sí, sí, un chistecito. Pausa, ¿no? Vamos, no, no. Pero déjame. El pueblo es la voz de Dios. Pausa y volvemos con más en el show del fútbol, quédese ahí. Ay, no. El show del fútbol llega gracias a... Disfruta la Liga 1, Movistar, solo por Movistar TV. Este viernes en estreno... ¿Se van a mudar? ¡Wow! ¿Quiénes son? Si Saquefron fuera tu vecino... Van a ser ruidosos y van a ser muchas fiestas. Mi amor, es una pesadilla horrible. Nuestra primera reunión oficial en la nueva casa inaugurada. ¿Qué de malo podría ocurrir? ¿Qué hacemos? Hay que llamar a la policía. ¡No se lo toco! La guerra... Está declarada... Buenos vecinos... ¿Por qué se robaron las bolsas de aire? No sé. Este viernes a las 10 y media. Latina, más vivos que nunca. Este sábado a las 10. Poli Ávila, adelante. ¿Te drogaron contra tu voluntad en la fiesta de Asia? Yo pensé dos cosas. Pensé que me iba a morir o que me iban a violar. Era la sensación en el cuerpo de dónde estoy, de que te empezás a marear. ¿Te insistió André para que denuncies a Nicola Porchela? ¿Eres consumidora de droga? ¿Todas esas personas están seguras que en esa casa no hubo droga y que yo me drogué sola? Háganse todos un toxicológico. Este sábado a las 10 de la noche. Si se comprueba en la justicia que yo mentí, castíguenme, Beto. Vótenme del Perú. El valor de la verdad. Latina, más vivos que nunca. Tú me has dado tanto, que he estado pensando, ya lo tengo todo. Pero, ¿en mi fútbol fue cuándo? ¿En mi fútbol fue cuándo? Ingresa a movistar.com.pe, pide tu Movistar total desde 229 soles y disfruta de la Liga 1 Movistar. Y desde este año, de toda la segunda división, solo por Gol Perú. Movistar, elige todo. Cine en Latina presenta... Este sábado a la 1, la secundaria es su campo de batalla. Mandiera creativa, despiadada e implacable. Chicas pesadas 2 y a las 4 y media, un perro que es un tesoro. Haré lo que sea, pero no danina, Pancho. Pancho, el perro millonario. Y a las 6... ¿A dónde has ido? No a dónde, Kenny. ¿Cuándo? Una taquillera aventura en el tiempo. Mr. Peabody y Sherman. Este sábado, las mejores películas solo por Latina. Más vivos que nunca. Este domingo, a las 8 de la noche. ¡Latina! Latina presentará el evento más importante de Hollywood. No digas La La Land, no digas La La Land. Una noche donde los sueños son posibles. Y te agradezco. Muy bien. La 91ª entrega de los premios Oscar. Este domingo, a las 8 de la noche. El Oscar va a... Latina. Más vivos que nunca. Latina Televisión presenta... El nuevo programa de las mañanas para la mujer perfecta. Bueno, no son perfectas. Pero cuando las mujeres están al mando, todo sale mejor. Muy pronto. Mujeres al mando. Por Latina. Más vivos que nunca. Más vivos que nunca. Más vivos que nunca. Más vivos que nunca. Bueno, me agarraron en pleno baile. Sí. Continuamos con el show del fútbol. Se puede ganar la camiseta de Alianza Lima. ¿Quieren camiseta de Alianza Lima? ¡Sí! Muy bien. Ángel Rojas, por favor. ¿Cuál es la pregunta? La trivia del show. Responda correctamente la siguiente pregunta, Romina Viñolo. ¿Cuántos goles hizo Wilmer Aguirre ante estudiantes hace 9 años? ¿Dónde tiene que responder? En el arroba, el show de fútbol oficial. ¿Dónde no debe responder? En arrobaromina.vignolo. ¿Qué tiene que hacer ahí? Solo me tienes que seguirme. Pero responda correctamente en arroba el show del fútbol oficial y se puede llevar la camiseta de Alianza Lima. Tampoco responde en arroba... Raiza Cucho Bechica. No responde ahí. Tampoco responde en arroba Meica Carito. Tampoco responde ahí. Sígala. Tampoco que es la encargada de maquillarnos, hijos. Tampoco responde en arroba el tanquearesoficial. No. Responde en arroba el show del fútbol oficial y se puede llevar la camiseta de Alianza Lima. Y el domingo. ¿Qué hay? ¿Cachay? ¿Cachay? Tú sabes que tenemos un partidazo el domingo, ¿no? Claro, por supuesto. Un partidazo buenazo. Domingo, una de la tarde, Municipal Alianza Universidad. ¡Uy, sí! Las pantallas de Latina. Por Latina. Pomen la música, hijo. Y a las 11 y 30 de la noche, 11 y 30 de la noche del domingo, usted tiene una cita en pasión por el fútbol. Que fue un maquillador, han conseguido. No había presupuesto, taquecito. Ahora sí, Wilder. Chiste, hijo. Chistecito. Un niñito entra a una tienda y le dice, señor, 100 soles, tome, cóbrese. Y el señor le dice, oye, niño, este billete es falso. ¿Y acaso tu peluche también es verdadero? ¡Ajá! ¿Uno más? ¿Sabes cómo se dice ascensor en árabe? ¿Cómo? ¿Cómo se dice? Alibaba. ¡Otro! Y cuando baja, abajo va. Otro rapidito. Ya, tiene que, dice que un tipo le dice a su enamorada, mi amor, ¿harías algo por mí? Por supuesto, sí. Dime lo que quieras. ¿Te enfrentarías a un león? ¿Tú estás loco? ¿Cómo me voy a enfrentar a un león? Es un animal salvaje, me mata. Ya, entonces, enséñame tu guasá. ¿Dónde está ese león para descuartizarlo? ¡Ja, ja, ja! Este, Romina, ¿encuántate al león o no? ¡Ja, ja, ja! Amiga, no, no, no. Tranquilos, tranquilos. Ahí sí, ¿no? Tu chiste, tu chiste, tu chiste. ¡Chistecito! A ver, su chiste. ¿Ustedes saben por qué el tomate no toma café? ¿Por qué? Porque toma té, 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 té. Oye, Romina. O es verdad tu chiste, que amo. ¡Ja, ja, ja! Romina siempre me hace quedar mal. Oye, su primer sueldo, alucina, se fue a cobrar a vestuario. Y le dijeron, tiene que cobrar en ventanilla. Agarró una combi y se fue a Ciudad de Satélite. ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo va a ser eso? Gracias, Cuchito, por venir a el show del fútbol. Muchas gracias, Tanquecito. Gracias, Romy. Gracias a todos los cuchilovers. Y gracias. ¡Qué linda! ¿Tú quieres agradecerle a alguien o no? Yo que... ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Cómo hacías? A ver, ¿no? Un saludo a mi hermano y a Carlos, a mi estilo Carlos y a Yaki. Un saludo para todos ellos. Gracias por estar siempre ahí. Nos encontramos mañana con más en el show del fútbol. Mañana en vivo, ¿ah? Con todo lo que va a dejar la segunda fecha de la Liga 1 Movistar. Nos encontramos mañana. Que estén bien. Chao. El show del fútbol llegó gracias a... Disfruta la Liga 1 Movistar, solo por Movistar TV.